¡Suscríbete al canal! Me parece que había acabado de hacer todo por aquí Había hablado con todos los NPCs y demás Y teníamos que ir a... El Río Celestial o algo así Me suena que se llamaba Me parece que lo habíamos hecho todo, así que... Voy a mirar un poco así por encima Vale, ya tenemos aquí varias Así que creo que tenemos que hacer lo del Río Celestial directamente Vale, así que si no recuerdo mal Tenemos que ir directamente con el barco, ¿puede ser? Sí, vale Vale, vamos a ir directamente allí Y vamos a ver qué nos espera en esta nueva zona Vale, ya está aquí el Reblis Que recuerdo de la última vez que nos estaba tocando los cojones un poco Piensa lo que estás haciendo ¿Cómo puedes ignorar las normas del pueblo? Por eso de llevar extranjeros y demás Vale, ya voy recordando un poquito Está diciendo lo de las normas por eso de llevar extranjeros en su barco y demás Cuando... Bueno Que se supone que da mal faro y tal Vale, no tengo tiempo que perder con esas supersticiones absurdas Si todos nos quedamos de brazos cruzados Nunca cambiará nada Haré lo que tenga que hacer Recordad que Gibari ha accedido a llevarnos a cambio de descubrir qué le pasa al Río Celestial Porque se ha deportado y tal Y recordad también del último capítulo que este es un pueblo pesquero Y con el deportamiento en los parcos no pueden salir a pescar y demás Entonces tenemos que ir a solucionarlo con Gibari ¿Y qué vas a hacer? En plan, ¿qué? ¿Me vas a pegar, hijo de puta? ¿Bloquearme el paso de usar la fuerza para detenerme? Por lo que he dicho yo Contesta a Reblis En plan, ¿qué te pasa, loco? Y este que es un puta acojonado, pues... Maldita su estampa, Gibari Se ha cagado en su puta madre, básicamente Lo siento, amigo No tengo tiempo Nos vemos Esa en plan ha sido una de Venga, hasta luego, que te follen ¿Te crees que puedes hacer lo que te venga en ganas? Es más fuerte que tú Así que parece que sí Siempre va a ser algo tuyo Siempre a tu aire ¿Por qué no piensas en la gente del pueblo? Es precisamente lo que está haciendo Por eso va a solucionar el problema No, mientras tú te salgas con la tuya Lo demás te importa un pimiento ¿Es eso? Este tío es gilipollas Pero bueno Ya, ya se está viendo Hey, calmate Reblis Nunca se me ha dado bien estos debates No tienen nada que decir Sí, lo único que está tratando de hacer Gibari Es ayudar a la gente del pueblo Y este tío está haciendo todo lo contrario Pero bueno Vale, vamos a ver si vamos ya Directamente a la siguiente zona Y vamos a ver qué cosillas tenemos que hacer por allí Para solucionarlo todo Bueno, y ahí estoy viendo a la izquierda de la pantalla Al Iuz este con el que hablamos la última vez Que ya veremos Recordad que era un embajador del imperio y tal Y nos lo destacaban por algo Ya veremos más adelante por qué Vale, vamos a ir viajando con el Con el barco de Gibari Yo mientras voy a echar un traguito de agua Ya estoy jodido Estoy, eh Os habéis dado cuenta de Con respecto a anteriores capítulos Que ya estoy Con el croma detrás y tal Que es un puto mantel verde De este y del papel Y lo malo es que Para que no entre el gato a jodérmelo Tengo que tener las Las puertas cerradas Y el ventilador De hecho tengo el ventilador puesto Uff Espero que no se haya Vale Hostia, que putada Eh, se me había olvidado Voy a parar el ventilador Así que espero que no se haya Colado mucho ruido Ya decía yo que no estaba pasando Suficiente calor Aún así Me estoy asando de calor Aún con el ventilador puesto Y tengo que beber mucha agua Así que Me vais a ver Beber bastante Porque aquí en España Es verano Ahora hace muchísimo calor Tengo todas las puertas Y ventanas cerradas Y me acabo de dar cuenta Lo del ventilador Así que ahora sí que lo voy a pasar mal De todas formas Si se ha colado mucho ruido Lo siento No voy a poder Arreglarlo en En postproducción Joder Así que Bueno, yo continúo Dicen que el gran río celestial Rodea al mundo entero Este es uno de sus brazos Por eso se llama Río celestial menor Hay quien dice Que su caudal Viene del océano Que está atrapado En otra dimensión Eso Quedaos con ello Porque va a ser importante Más adelante Pero no sé si creérmelo La verdad Bueno, ya veremos Más adelante Que pueden ser Las cosas que esté pasando Con este río Y demás Si eso de otra dimensión Si es factible o no Vale, vamos a empezar Cogiendo este magnus De por aquí Tenemos magnus Hoja del caos Esto hacía daño De oscuridad Lo vamos a Lo vamos a poner Pero creo que para el boss De esta zona No nos va a servir De hecho para la propia zona Me parece que no nos va a servir Este magnus Aunque aún así Lo voy a poner Estoy todavía Un poco Recordando Y demás Aparte de recordando el juego Hace un mes Que no subo nada Del canal y tal Así que estoy un poco Frío estico La mente un poco También tengo Todos los focos Y demás Porque tengo que poner Iluminación y demás O sea que estoy un poco Un poco atontado Y no recuerdo bien Ahora mismo Esta zona Pero conforme vaya Avanzando un poco De hecho con este enemigo Voy a saber ya Los elementos Y demás Creo que Todos los enemigos De la zona Eran débiles al fuego Así que lo voy a probar ahora Y muy probablemente También a la oscuridad Así que Tengo que contradicir Lo que he dicho antes Vamos a probar Estos elementos Porque me parece Que son los buenos Vale tenemos Sí De esto Lo recordaba bien Más 80% De daño de fuego Y cronos Y oscuridad normal Así que la espada De oscuridad Sí que nos va a servir Porque hace daño normal Pero sobre todo Necesitamos daño de fuego Por aquí Vale parece que Lo que he dicho En cuanto He ido reflejando Un poquito Sí que me he acordado De la zona Así que vamos a Continuar Y ya sabemos Lo que tenemos que hacer Un poquito Vale El primer enemigo Muy débil De hecho Creo que Tengo el micro Muy alto Con respecto Al sonido del juego Así que voy a subir Un poquito Vale vamos a Lo voy a poner a tope Vale creo que así Está más o menos Bien nivelado Quizá un poco menos Vale se Se notará un gran cambio En el En el volumen Que se me ha olvidado Tocarlo Bueno voy a bajar Un poquito más Vale yo creo que Así está bien ya Vale vamos a ir dándole Porque Buah Todas estas cosas Todo el La mierda Del sonido Y tal Lo tenía que haber hecho Antes pero se me está olvidando Todo Vale tenemos que continuar Por aquí Tenemos que pulsar La X No nos vamos a caer Si O sea por pulsar En cualquier momento No Lo que no me acordaba Era de esto Vale Esos enemigos Creo que siguen siendo Débiles al juego Así que vamos a hacer Escalera 4 5 Y lo voy a dejar así Aunque Bueno no Le voy a hacer otro de juego Porque el daño potencial Que puedo hacer Con Rompiendo la escalera Es mucho más alto Que Creo que puedo hacer Manteniéndola De hecho son 107 Y ya la hemos dejado Bastante débil Cuando Cambia la postura El enemigo Es que está Vale 1-1 Defensa de agua Que no va a hacer nada Pero lo hago Por el trío Y seguramente Nos comamos Algo del daño de agua Sí, ahí está Nos comemos Paramos todo el físico Y nos comemos 50 de agua Ya que no teníamos defensa Ninguna defensa contra el agua Y bueno Lo que decía Cuando cambian los enemigos La animación De O sea El stance No sé cómo es en español La postura En la que está Vamos Eso nos indica Que tienen poca vida Que bueno Se puede ver fácilmente Porque Hacen así Como que están Un herido Y tal Es muy obvio Así que bueno Vamos a continuar Un puto gallo Esto Más adelante Se transformaba En No recuerdo qué Pero era Creo que En un colchón O algo así Para dormir Era una movida Más de rara Vale Vamos a continuar Y vamos a coger Todos los macros Así que vamos a tener Que tener Dos combates Más por aquí Pero bueno Son facilitos Son enemigos Que están Aislados Y si le metemos Ataques de fuego Y van a caer Y si pisi Vamos a meter Un poco más Físico Con el bambú Si los bambú Se han convertido En cañas jóvenes Ya Quiere decir Que voy a tener Menos curaciones En el deck Así que debería Meter Algunos Algunos plátanos Como estos O algo así Pero bueno De momento De hecho Creo que he visto En el deck De no sé si De Sela Que tenía plátanos Pochos Así que Debería revisar Eso Por no vaya a ser Que me quede Sin curación En medio del boss Y demás Así que bueno Luego cuando lleguemos Hacia el boss Reversaré Como siempre Todos los decks Y haré los cambios He conseguido El magnus Piedra de mana Y esto si lo recuerdo mal Era para que subiera De clase No sé si era Kalas o Givari Pero vamos Estoy 100% seguro De que era Uno de los objetos Para subir de clase Así que Importantísimo Que no os dejéis Magnus Porque si no No vais a poder Subir de clase Vale Tenía que haber hecho 3, 4, 5 Porque tenía aquí Toda la escalera Hecha con el cronos Pero bueno Meto 2 fuego 1 de luz Y le voy a dejar Si no le mato Lo voy a dejar Muy herido Igualmente No le voy a matar Porque ha tenido La cobertura Esa ha hecho La defensa De uno de mis ataques Pero se ha quedado Muy tocado Así que ahora Con un 2-2 No voy a gastar Más magnus Con un 2-2 Se muerde directamente Vale Vamos a por el siguiente De hecho Givari Si no recuerdo mal Es la primera vez Que lo usamos Ahora en En estas combates Y tal Pero si no recuerdo mal En su deck No hay O sea En su mazo No hay Ningún magnus De elemento fuego Así que Vamos a ver Si lo cojo por la zona Que creo recordar Que no cogemos ninguno Por la zona Así que Vamos a tener que ir Con lo opuesto Con Givari No vamos a hacer Ese 80% De daño extra Que hemos visto Que reciben los enemigos De esta zona Pero bueno Supongo que Mucho mejor Tener un aliado Más A no tenerlo Aunque pegue poco Vale Con esto debería caer De hecho Me sobran Me sobran Más de un caí No debería haber tirado Tanto para ahorrar tiempo Pero bueno Vamos a continuar avanzando Por aquí Y Joder Estoy Puto sudando No sé si se me nota Tengo que tener la frente Brillando o algo Pero Hace un calor aquí en verano Me cago en la puta Y con todo esto cerrado Así que si me permite Voy a echar otro traguito de agua Y vamos a continuar Por aquí Vale Tenemos el magnus Remofluvial Un magnus De Ghibari De elemento agua Que no nos va a servir Porque Vamos a hacer Un daño reducido A los enemigos De esta zona Si atacamos Con elemento agua Así que Vamos a continuar Y vamos a ver Que nos encontramos Como veis Ahí a la derecha De ese enemigo De delante Hay un magnus Escondido Así que Que no se me olvide Cogerlo Vale Conseguimos otra cámara Esto va a ser importante Para Por si no nos toca A Calas La cámara Que tiene En los combates Es importante Metérselo a otro Y demás Para Para ver Si te va tocando Y demás En plan Como solo te puedes llevar Una foto No tiene mucho sentido Vamos a apelar Vale Creo que Baje al final Demasiado El volumen Del micro Porque En combate Se me tapa Lo voy a dejar así Vale Vamos a continuar Por aquí Vale Una defensa De 7-8 Creo que lo voy a dejar así Vale Vale Vamos a hacer Un 5-5 A ese le voy a matar ya Así que lo voy a dejar así Eso es Y he guardado bastante magnus Para el siguiente turno Para defensa de fuego Con escalera 7-8 Y no puedo hacer más Lo voy a dejar en 7-8 Para Para guardarme la escalera Que aparte tengo defensa de fuego Contra el El ataque de agua Aunque han sido solo 17 Pero Al menos me ha tapado Todo el físico y demás Vale Vamos a seguir 1-2 No tengo ningún 3 Voy a acabar con el fuerte Aunque sea de agua Y así lo vamos viendo Que con Gibari Todavía no hemos visto Su finces Que bueno Tampoco es nada Del otro mundo Pero siempre está guapo Vale El de la izquierda Lo tenemos ya de brita Así que 2-3 Y voy a gastar los de agua Porque no Si no Si no van a stackear ahí Para nada Y como esos enemigos Son resistentes Aún así le voy a hacer daño Pero Me conviene desbriquear El mazo Para ver si me tocan Los manos de fuego Y hacer en el siguiente Aunque no va a llegar Sela Al siguiente turno Pero bueno Vale Vamos a hacer el grito De agua Que creo que Aunque sea por la escalera Y creo que también Defendí algo de físico Nos ponemos 52 De todas formas Vale Aquí 6-7 Y acabamos con un 8 Con el finisher De oscuridad Y este va a morir directamente Voy a apreciar Para echar un robo Vale Y ese se va El puto pozo 160 años No está nada mal Vale Y estamos pillando Uvas de estas Creo que Ya es el segundo combate Que pillamos uvas Así que Lo que he dicho Antes de renovar La curación En el deck Y tal La vamos a conseguir Con estas uvas Que aparte nos curan 100 Y nos curan bastante Más que los plátanos Y que Y que Y que Las estas de vamos Y conseguimos La tromba de fuego En nivel 2 Que nos va a venir De puta madre Ya que Bueno Lo que habéis visto Son Los enemigos de la zona Incluido el boss Son débiles al juego Así que Esto nos va a servir Bastante Para esta zona Vale Vamos a continuar Avanzando por aquí Luego ya veréis Una cosita Que tenemos que hacer Ahí está El combate Ese ya sí Sí que me acordaba Vais a ver Una cosita Que tenemos que hacer Justo por aquí Luego a la vuelta Así que A ver Vamos a hacer Un Dos Tres Bueno Lo voy a cortar Ocho Vamos a hacer El siguiente Toca defensa 5 Bueno Licor helado Eso creo que me dormía En efecto Me acordaba bien Vale Haga tiempo con Con la otra mano Hacer una escala Descendente Que bueno Algo me habrá tapado Vale 5 Y lo voy a dejar Así Voy a gastar La cámara Porque no la puedo Combear Al siguiente turno Y vamos a ver Si no sufro mucho Daño Antes de llegar A la zona Del boss Vale Aquí Dos Tres Cuatro Además Con un magnus De fuego Así que Lo voy a quitar Bastante De hecho Pues no le quito Prácticamente nada Será porque Los magnus Que he combinado El dos Y el cuatro Eran Una puta Basura Básicamente Y aún así Se ha cubierto Bastante Yo creía Que Lo iba a matar Este turno De sobra Pero al final Estoy gastando Demasiados turnos En el mismo Enemigo Vamos a gastar Todo lo de agua De hecho Para desbrillar Un poco La mano De De Sera Y así Con la trama de fuego Que tenía En mano Matar a uno Directamente En el siguiente turno A ver si puedo Combearlo bien Y a ver si me tocan Más magnus De fuego Y puedo matar Directamente A alguno De ellos Porque si no Me van a hacer Mucho daño Antes de De llegar Al boss Y va a ser Una puta Aparte El boss No voy a decir Que es Super durillo Si es la primera vez Que jugáis Igual os cuesta Bastante Y tal Pero Hay que andarse Con un poco De ojo Con los bosses A partir de ahora Este es Demons of Darkness Aunque lo han traducido Como Diablos de la oscuridad Pero ya veréis Que es lo que dice Despelleros de la vida Demons of Darkness Ha dicho Claramente Demons of Darkness Y lo han traducido Como Diablos de la oscuridad Bueno El inglés de cada uno Yo tampoco Es que sea La hostia Mi inglés Y tal Pero hasta ahí Llego Más o menos Vamos a ver Este El surgir del dragón Que no habíamos visto Antes Y creo que tenemos Otro más Con Gibari Como lo acaban de dar No hemos visto Sus Finishes Y creo que nos viene Con tres De ellos Así que Luego veremos El siguiente Vamos a hacer Fuego, fuego O luz Y este tío Ya se ha muerto Directamente Voy a mirar Una cosilla Por aquí Vale Todo correcto Por aquí Vamos a continuar Porque el boss Está relativamente cerca De hecho Habéis visto Si os habéis fijado Antes Tenemos una planta Para Para guardar la partida Un poquito más arriba Y eso nos indica Que Siempre que te ponen Zona para guardar La partida Vale Joder Creía que me daba tiempo Me cago la puta Esto Vale Es obvio Cuando habéis visto La cascada Que se cortaba No tiene ningún Efecto negativo Salvo que vamos a repetir El combate Al saltar a la plataforma Pero eso Básicamente Tenemos que pasar Con el timing De la cascada Cuando se corta Ahora repetimos De combate Que son la penalización Por haber fallado Y creía que me daba tiempo Pero he pillado El timing Bastante Bastante mal Vale 7 y 8 Guay Ojalá hubiera podido hacer esto Voy a cortar El combo con fuego A ver si lo mato De una Que bueno Dentro de Nos penalizan un poquito Pero es un solo enemigo Y este va a caer Con una mano He cancelado He cancelado El elemento Pero bueno He pulsado Boleo He cancelado Todo el daño Del fuego Con el daño De agua De otra espada Pero bueno Da igual Hostia Se me está jodiendo Ahora que veo El croma Por aquí Se me está jodiendo Infinito Voy a ver si Vale Ahí está arreglado Vale Vamos a Vamos a continuar Por aquí Si Se me está jodiendo El croma Infinito No sé por qué A ver Si lo consigo Arreglar Vale Bueno Más o menos Luego Luego lo tocaré A ver si Porque Tened en cuenta Que es un puto Mantel de papel Así que es normal Que vaya mal De 50 Vale Ahora Tengo que ajustarme Al timing Vale Perfecto Muy fácil Vamos a coger El magnus Antes de grabar La partida Por si acaso Cogemos Magnus Velo Centenario Que es un magnus De defensa Para Sela Con defensa De cronos Que nos va a venir Bastante bien Porque no tenemos Ninguna defensa De ese tipo En Sela Vamos a grabar La partida Y ahora Vamos a Joder Con el puto croma Se ve que La luz de la calle Aunque tengo Las piscinas casi bajadas Me está jodiendo Bastante Pero bueno Vamos a grabar La partida Vamos a configurar Vamos a configurar Los mazos Voy a grabar Aquí abajo Por ejemplo Por si la jodo Vamos a configurar Los mazos Y ya sabéis Lo que se viene Ahora Así que vamos A darle un poquito A ver Vale Mazo Deberíamos Deberíamos tener Alguna espada De fuego Más De hecho Lo que voy a hacer Aunque no tengamos Espadas de fuego Voy a quitar Todos los mazos De agua Porque no nos van a ser útiles Ya sé que Estos sables Quitan muy poco Mira 8 12 Quitan poquísimo Pero aún así Las lagas de hielo No van a ser efectivas Aquí Así que voy a quitar Todas las defensas De agua Todos los ataques De agua Y rellenaré Al menos con Magnus Que vayan a hacer algo De hecho Voy a rellenar También con Algunas curaciones Como las uvas Estas Y De hecho Son 115 La miel Voy a rellenar Con dos curaciones La miel Me la voy a guardar Para ponérselo A Givari O a Sela Y vamos a rellenar El resto Con algunas Con cañas de bambú Para atacar O con algunas espadas Es que son muy malas El resto de espadas Que tengo Pero Ahí está Pero no tengo nada mejor Así que Vale Aquí vamos a quitar Todas las trombas De agua Que tengo Un cojón y medio Vale Todo lo de agua Y vamos a añadir Todo lo de fuego Que no parece Que tenga mucho más De hecho Esta defensa de fuego Me viene bien Ahora La defensa de cronos La voy a poner también Vamos a poner la miel La cámara Y otra defensa Aquí normal Y debería buscar Algún magnus más De aquí tengo Todos los de fuego Se ve que En anteriores capítulos Hubo algún boss Que era resistente al fuego Y por eso me quité Los bambúes de fuego Y metí los de agua Pero bueno Vamos a reponerlo Todo ahora De hecho Este bambú joven Se lo voy a dar A Calax Lo voy a usar mejor Y esta última tromba De fuego La voy a cambiar Por Por la defensa Esta básica Que tampoco La voy a usar mucho Vale Vamos a ver El de Gibari No creo que tenga No he cogido De hecho Nada Aún así Tiene un montón De magnus De agua Y tal Pero como no Los puedo sustituir Por otros magnus Por ejemplo Por el mosquito Este que es de viento Y tal De hecho Esto si que lo voy a hacer Pero por lo demás Lo voy a dejar Tal como está No tengo mucho Que hacer ahí Así que bueno Voy a guardar otra vez Porque esto Lo tenía que haber hecho Lo tenía que haber hecho Antes de guardar Pues si acaso La palmo Para no tener que estar Repitiendo Lo demás Así que vamos a guardar Por aquí Estoy Estoy revisando mucho La cámara Para ver si Va todo bien Y demás Y estoy viendo Que está fallando Bastante el croma Pero bueno Espero que no moleste mucho Y vamos a ir A darle al puto boss Vamos a darle Bueno Antes El combate de mierda Normal es de estos Y el puto croma Oh Está fallando infinito Cago en la puta Joder Vale Vamos a ver A ver si puedo Arreglarlo Vale Ahora Cada vez Va peor Supongo que es por la luz De la calle Que se cuela un poco Y mejora la iluminación Pero bueno Que le den Vamos a eliminar Estos putos enemigos Rápidamente Vale Fuerza 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 stay No tengo ningún resultado. ¡Magic! ¡Sparker, una vez! ¡Oh, como está fallando! Bueno, se solucionará, eso lo supongo. Así que espero que no moleste mucho al menos. Si no, tenéis en cuenta que ahí habría un cuadrado ahí tomando el puesto, así que bueno. Mejor que nada es. Vale, vamos a continuar porque aquí ya se viene el puto boss. Y se me ha olvidado curar a la gente. Ya la he jodido, me cago en la puta. Hostia, lo que no tengo que estar. Y no sé con cuánta vida tengo a la gente, pero creo que hay alguno que está bastante tocado. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, me niego a leer eso. No me extraña que el río se haya desbordado. Por ahí se mueve algo. Vale, o sea que algo está haciendo que se desborde el río. Vamos a ver qué es. Obviamente es un puto bicho. Y mirad ese magnus que hay ahí a la izquierda. Va a haber que cogerlo más adelante. Pero bueno, básicamente un bicho quería tocar los cojones. Y... Ha desbordado el puto río. Ha estado jodiendo a Nasira y demás. Y... Oh, cómo no. Vamos a tener que solucionar los problemas de todo el puto mundo. Así que, ¿quién se va a encargar de este bicho? Nosotros. Vamos a darle al boss. Puto cromo de mierda. Oh... Nunca me había dado problemas hasta ahora. Me cago la puta. Hasta que lo uso por primera vez. Pero bueno. Vamos a ir pegándole un poquito. Un... Dos... Tres... No me ha tocado. Cuatro... Lo voy a meter con ocho. Y así pruebo todos los elementos de todas formas. Este bicho va a ser débil a fuego. Y me parece que a luz era débil un poquito. Vamos a ver. Vale. No, pues a luz es resistente. Era... Era débil a fuego y a oscuridad. O sea que recordaba bastante mal. Bueno. 50%. Es débil a fuego y a oscuridad. Así que le vamos a meter... Con este... Demon's of darkness. No, espera. Eso era lo del... Esto se llama Wings of... Shadow Wings. Eso es. Vamos a meterle con esto. Y vais a ver como... Es un poquito más duro que los bosses que... A los que nos hemos enfrentado anteriormente. Pero tampoco... Hay que tener cuidado y tal. Pero tampoco... Es para tanto este boss. Si nos curamos antes del combate y demás. Y... Y preparamos un poco el mazo. No deberíamos tener ningún problema. Cosa que yo no he hecho nada. Es que... Bueno. He preparado mal el mazo. Porque no recordaba bien el boss. Y no me he curado. Pero bueno. Aún así vais a ver que... No creo que me cueste mucho. Vale. Vamos a ir pegándole las cadenas. Oh. Como me está rodeando esto. Debería... Bajar la persiana o algo. Pero no puedo tal y como tengo puesto esto. Así que bueno. Vamos a ir pegándole al gilipollas este. 4-5. Voy a cortar cadena con 5. La luz no lo va a quitar mucho. Y el cronos daño normal. Pero bueno. Vamos a ir dañándole poquito a poco. Daño 57. Que no es gran cosa. Voy a aprovechar algunos turnos para curarme. Por si acaso. Sobre todo los turnos que no puedo hacer gran cosa como este. Y vamos a ver que hace. Vale. Tenemos un 2-3. Que el agua... La defensa de agua no me va a tapar mucho. Pero es mejor que nada. Y aparte con la escalera. Va bastante bien. Menos 11%. 65 de daño. Vale. Aquí 1-2... Si no me va a tapar. 4. Bueno. Voy a romper siempre las escaleras. Porque... Tan temprano en el juego. No voy a hacer más daño con una escalera de 2. Si... Si corto. Así que prefiero meter otro magnus. Aunque corta escalera. Y... Al final voy a hacer más daño. A no ser que luego... Siguiente... En siguientes turnos tenga... Tenga escalera y demás. Eh... Voy a... Voy a cortar las escaleras todo el rato. Vale. Y aquí tenemos un trío de dosis con fuego-luz. La luz va a quitar poco. Aún así... Le he metido un fin. Son 79. No está... No está mal. Pero bueno... Como el elemento no le quitaba mucho... No hemos conseguido demasiado daño. Aquí 1, 2, 3... Con dos magnus de fuego. Esto... Esto puede hacer bastante daño. Aunque las espadas quiten poco. De hecho... 114. No está nada mal. Puto croma. Oh... Vale. Ya se solucionará solo o no. Me han venido a Gibari. Eso... De hecho... Gibari viene de serie con... Con el magnus que cura el veneno. Que no recuerdo cual era. Era... Era una especie de botellita. No me acuerdo como se llamaba ahora mismo. Pero vamos... Que el veneno lo va a curar Gibari uno de estos turnos. Así que... No hay que preocuparse. Vamos a hacer la típica foto al boss. Ya sabéis que se venden bastante bien. Y voy a desbriquear esto. Porque luego voy a tener un combo de fuego. Creo que era 6-6. No se lo romperé luego. Pero... Aún así voy a tener un... Un daño de fuego ahí. Vale. 4-6... Otro de los... De los finishers de... Del espíritu guardián. Vamos a verlo. Vale. Era un ataque de luz. Justo... Me tocó un ataque de luz. Contra un bichero resistente a la luz. Pero bueno. Pero aún así le hemos quitado 136. Porque el espíritu protector. Que bueno. Somos nosotros ya lo sabéis. Es bastante poderoso. Así que bueno. Aquí... Lo voy a dejar aquí en un nodo. Más que nada porque el daño de agua no me lo voy a quitar con... Con defensas normales. Así que prefiero mucho más la cadena que... Que meter otra defensa normal. Y de hecho nos ha metido daño de agua y daño de luz. Pero bueno. Lo vamos a aguantar bastante bien. Vale. Aquí tengo... Briqueadísimo el majo. Vamos a tirar alguno de los finishers. De hecho este de agua. Vale. Y aquí 6-6. Y le vamos a meter el 4 porque es de nivel 2. Aunque corte cadena. No. Le vamos a meter el de oscuridad. Tenemos los dos elementos que le hacen daño y además con un trío. Así que le vamos a meter bastante. Le vamos a meter 113. No está nada mal. Vale. Aquí 2-3 con los platas pochos y... Voy a cortar con la tormenta azul. Porque termina de zona más que nada. Porque si no... Oh dios. Puta croma. Luego... Para este vídeo no voy a poder solucionarlo. Porque es por la luz que entra de fuera. Pero luego intentaré bajar la presión y demás. Así que se va a ver un poquito mal. Pero bueno. Es lo que hay gente. Y parece que así a lo tanto me he cargado al boss ya. Así que como veis no es gran cosa. No es difícil. Es un poco más duro que lo que hemos visto anteriormente. Pero aún así... De hecho he venido sin curarme y sin preparar demasiado bien el mazo. Lo he preparado un poco a medias. Y aún así habéis visto que no cuesta nada y demás. No se envenena pero no quita mucho el envenenamiento a estas alturas del juego. Y... No mucho más. Simplemente eso. Recordad que es débil al fuego y a la oscuridad. Y poquito más. Vale. Vamos a coger la... La foto que hemos hecho. Y nos tira... Aparte del fragmento de la bobada estelar. La esclava de plata que es para Sela. Un equipamiento de Sela. Y la onda de energía que es... Uno de los... Un nuevo finisher para... Para Kalas. Vale. Y se queda ahí la cabeza de... Del enemigo. Pero... Nosotros lo vamos a dejar por aquí. Eh... Voy a... Bueno. No. Todavía no lo voy a dejar por aquí porque... Vamos a hacer la mitad de lo que hay que hacer con... Con la cabeza de... De este boss. Para que lo veáis un poquito. Y luego sí que lo voy a dejar por aquí. Más que nada porque tengo que salir de la habitación. Porque me estoy asando de calor con todo cerrado. Un pez trueno. Se supone que se habían extinguido hace mucho. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Pues... Eso ya. El mundo se está desmoronando poco a poco. Eh... Guardad esta frase de Sela porque lo dice... Lo dice por algo. Es porque abrimos aquel sello en el manantiel de Sala del Sur. Recordad el del Magnus brillante y demás. Que luego se lo llevo ya como... Vamos haciendo un poquito de memoria. Que el mundo se desmorona. Un sello abierto. ¿De qué estáis hablando? Ahora Givari... En plan... Claro, Givari no estaba. Y parece que Sela no está por la labor de contárselo ahora mismo. Debemos informar de esto al rey Ladekan. El rey Ladekan que es el rey de... De esta isla. No me acuerdo cómo se llama esta isla ahora mismo. No... No recuerdo bien. Eh... Esperadme. Bueno, y como he dicho... Con esta cabeza vamos a tener que hacer algo. Como veis va cayendo, ¿no? Vale. Voy a esquivar a los enemigos ahora. Vale, vamos a ir por aquí. Y parece que lo de la cabeza lo vamos a tener que ver en el siguiente capítulo. Sí. Vamos a verlo en el siguiente capítulo porque voy a guardar la partida. Y vamos a continuar el próximo día. Mira, esto básicamente lo he hecho un poco para testear el Chroma. Es la primera vez que lo estoy utilizando en el canal. Y ya estoy viendo que da algún pequeño error, pero por lo general se ve bastante bien. Aunque al final con los cambios de luz y demás... Ha ido un poco como a la mierda. Ahora se ve por ahí un poco jodido. Pero bueno, espero que os esté gustando la serie. Espero que os mole todo lo que voy a ir trayendo y demás. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.